Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Bendiciones. Ahora sí tenemos las notas del parche de la reciente actualización de hoy jueves, así que vamos a pasar por ello. Luego también pasaremos por el esta semana en Moon Gym, luego también pasaremos por otra serie de vainas, o puede que antes, pero tenemos pila de noticias, así que prepárate para ellas. ¿Quieres? Aquí está. Para los que le deis like solamente, si no, no funciona. Pero sé que la habéis dado, así que venga, vamos a empezar. Aquí tenéis el Hotfix 3.2.1.3, os dejaré el link abajo en la descripción, pero como veis no es muy extenso, así que vamos a pasar por estos cambios en un momento. Para empezar, en general, en cuanto a D'Ambito, han corregido un error porque la descripción del emblema ludomaniaco no mostraba los pasos de adquisición correctos. En cuanto a incursiones y atentos, en cuanto a Cámara de Cristal, han eliminado las armas de las posibles recompensas en los encuentros de la Cámara de Cristal Maestra. Los jugadores recibirán sí o sí armadura con buenas estadísticas en los encuentros en dificultad maestra. Los límites de recompensas de la Cámara de Cristal Maestra se han separado de los de la versión normal, y ahora se pueden obtener recompensas de ambos niveles todas las semanas. Así que se pueden farmear las dos. Luego, por otra parte, dicen que solo aparecerán recompensas Ito al completar cada encuentro por primera vez. Así que lo que vienen a ser los Ito, pues eso. Por ejemplo, nos dicen, si completáis los oráculos en dificultad normal primero, obtendréis recompensas Ito. Si esa misma semana volvéis a completar los oráculos en Maestro, obtendréis armadura con buenas estadísticas, pero no será armadura Ito. Y luego, al completar cualquiera de las dos versiones, de nuevo, se obtendrá botín de conquista. Y además, en el caso de la dificultad maestra, también se conseguirán materiales de obra maestra. Así que puedes farmear todos los materiales de obra maestra que quieras en la dificultad maestra, aunque no obtengas el resto del loot. En cuanto a armadura y habilidades, en general, han corregido un error por el que algunos remates de Stasis, en particular, provocaban un ligero retraso en la preparación de las armas, en comparación con el resto de remates. También han corregido un error por el que las botas a gente imperial no mostraban los shaders correctamente. Y finalmente, dicen, hemos repetido lo de general mil veces, ¿no? Y sí, o sea, me lo iba a saltar, pero la verdad que sí. De cualquier modo, dicen, se ha corregido un error por el que la carcasa de espectro aconchado podía aparecer con unos ojos de zombie que daban mucho miedo en algunos entornos. No lo he visto, pero supongo que tiene gracia. También dicen que todavía están intentando recuperarse del trauma que les ha causado ese error y les piden, pero tengo que buscarlo, a ver si lo encuentro. Vale, pues creo que lo he encontrado. O sea, después de buscar, así a lo rápido, creo que esto es lo más parecido a ese trauma del que estaban hablando. La verdad que se da bastante mal rollo, así tal como está. Y bueno, como os digo, esto se supone que tiene que estar solucionado, ¿vale? Pero bueno, por cubrir ese detalle en particular. Con eso, ya terminamos con el Hotfix 3.2.1.3, ¿vale? Esos han sido todos los cambios. Y ahora sí, vamos a pasar a las noticias... Bueno, de hecho, igual vamos a pasar a otras noticias antes de esta semana en BungieWoo. Espera un segundo. Algo que os quiero comentar súper rápidamente es que Aoya es un nuevo patrocinador del canal. Es por darle la bienvenida, ¿vale? No es que me den nada por esto. Es simplemente por explicaros que eso es un nuevo sponsor, lo cual es genial para el canal, ¿vale? Porque me permite, pues, darle la caña que le doy al canal cada día. Porque ves que cada día estoy dándole caña, incluso con dos, tres vídeos. Y por cierto, si no los veis es porque están habiendo muchos programas con YouTube. Además, ¿vale? De todo, ¿vale? Y pues por eso mismo el sponsor también ayuda bastante. Pero sí hay muchos vídeos que nos están viendo bien y eso también os lo recuerdo, ¿vale? Si os habéis perdido cualquiera, os recomiendo pasar de vez en cuando para no perderos cualquier vídeo que os hayáis podido perder. Ahora, regresando rápidamente con lo que os explicaba de Aoya, esto es un sponsor que nos ofrece plata, ¿vale? Con descuentos de hasta el 50%, es decir, que si te interesa plata en Destiny, este es el mejor lugar al que puedes ir. Como os digo, plata con hasta 50% de descuento. Y luego si usas este cupón del 3% de descuento que ves, pues está hasta el 53% de descuento. No sé si hay ofertas mayores, podría ser, al menos independe de qué ocasiones. Pero como os digo, es el mejor lugar para haceros con plata. Así que si os interesa, conseguir plata en Destiny es el mejor lugar que os puedo aconsejar. Como os digo, con el cupón WILD os ahorráis incluso un poco más de dinero. Y os dejaré un link abajo en la descripción para que le echéis un vistazo si os interesa. Gracias a Aoya por hacerse patrocinador del canal y por patrocinar estos vídeos. Y ahora sí, continuemos con las noticias. Me ha comentado Chernez por Discord, como veis, que el emblema Circadian Guard, que es por donar 25$ en la fundación Mungie, recientemente, y que terminaba hoy, si no me equivoco, y tenían que enviarlos, pues básicamente hay un error. Dice que está bogeado y que solo podéis sacar uno del Cryptarka y que no aparece en colecciones, para que no borréis ese emblema que sacáis, porque quizás no lo recuperáis. Supongo que Mungie es consciente de ello y que lo resolverán, porque además es algo por lo que la gente ha pagado. Para que sea una donación, no, pero si hay un problema de este tipo, pues estoy bastante seguro de que lo resolverán. Pero por ahora, bueno, sed conscientes de ello y no borréis el emblema una vez lo obtengáis, si queréis seguir usándolo al menos hasta que arreglen esto. Oh, sí, bueno, ya aprovechamos también para compartir el Twitch de Chernez, miraré de linkearlo abajo en la descripción, lo tendréis linkeado abajo en la descripción. Y bueno, si queréis seguirlo, pues es un guardián excepcional y es un crack. Además hace muchas ayudas, así que puede que te ayude a tú también, quién sabe. Ahora, aquí tenemos el Esta Semana de Mungie, que se centra principalmente en crossplay. Antes que nada, pues nos recuerdan lo que os he dicho sobre solsticio de héroes, que aprovechéis esta pinche semana para sacar las armaduras, si no lo habéis hecho, para farmear paquetes, con la ventaja que os permite obtener altas estadísticas y para farmear esos ocasos con dobles recompensas. Pero, como os digo, se centran mucho en crossplay y nos lo explican todo al detalle. Ahora, todo esto es en inglés y fijaos, esto es exageradamente detallado, muy extenso. Nos explican incluso el proceso en el que han ido desarrollando algunas de estas cosas y probablemente detalles que no os interesen tanto. Así que vamos a ir al grano. Antes que nada, crossplay va a estar disponible en temporada 15, pero no estará disponible con... bueno, es decir, no será 10 de 10 por entonces. Está muy bien planeado, tal y como está ahora mismo, pero pretenden mejorarlo a lo largo del año y en adelante. Y de hecho también nos dan un pequeño calendario de esos cambios que tienen preparados. Entonces, antes que nada, algo muy importante a destacar es que cada jugador tendrá esto que veis aquí, ¿vale? Que es el nombre de Bungie, Bungie Nail, ¿vale? Que es el nombre del jugador que elijas más un número que aparecerá junto a tu nombre, ¿vale? Y ese es tu Bungie Nail. Con este nombre podrás buscar a cualquier jugador, ¿vale? De cualquier plataforma, ¿vale? O sea, esta es una de las formas a través de las que podrás encontrar jugadores con crossplay, ¿vale? Y habrá muchas formas de hacerlo, bueno, tres, ¿vale? Que ya son bastantes, la verdad. En fin, como veis aquí en esta lista de jugadores podéis ver que este es de Steam, este es de Stadia, Xbox, supongo que Play, 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 Steam, Xbox, no, Windows. Espera, ¿por qué está Steam y Windows y por qué hay tantos logos aquí, no? Sé si eso tiene mucho sentido, pero crossplay, chavales. Aquí podéis ver cómo se verá dentro del juego, es decir, no aparecerá el nombre con el número, sino el que tú quieras mostrar, ¿vale? Así que independientemente de la plataforma en la que estés jugando, ¿vale? Tendrás que tener un nombre de Bungie, ¿vale? Para que estés como en la base de datos que te puedan encontrar en cualquier plataforma, pero podrás escoger un nombre que mostrar. En este caso, como veis, es este, ¿vale? Sin este número de aquí, ¿vale? Es el que se ve más claro. Y bueno, en esta otra imagen de aquí, pues, es como lo veríais. Y luego al inspeccionarlo, pues, se vería el nombre. Aquí, como veis, tenemos el momento en el que podemos aceptar cambiar el nombre de plataforma, ¿vale? Como veis, nos pedirán cambiar nuestro nombre del nombre normal al nombre junto con el hashtag y el número, ¿vale? Que será el nombre de Bungie completo, ¿vale? Que te permitirá, pues, eso, encontrar a tus amigos a través de plataformas y también que te encuentren a ti. Luego, por otra parte, bueno, aquí podéis ver el apartado en el que podréis encontrar a gente, ¿vale? Aquí en este buscador podréis buscar el nombre de Bungie del que estamos hablando, ¿no? Y así encontrar a cualquier jugador de cualquier plataforma siempre y cuando hayan aceptado esos cambios, ¿vale? Y puedan, bueno, hayan activado el crossplay. Entonces, con eso, incluso esto será genial para los directos que hacemos aquí en el canal porque sin teneros agregados ni nada podría invitaros directamente a la escuadra así, ¿vale? Y a echar partidas. Es decir, que no hace falta que se agregue nadie para invitarse, que se puede invitar así directamente tal cual. Lo cual me parece otro detalle que será genial, como digo, para los directos en particular. Aquí podéis ver cómo están buscando el nombre en particular, ¿vale? Usando el nombre de Bungie. Y aquí podéis ver las preferencias, ¿vale? La configuración. Podéis escoger que la privacidad de la escuadra sea de solo invitación, bueno, la privacidad normal, ¿vale? Y luego aquí, en cuanto a invitación, puedes escoger si invitar a solo amigos, tal tal. Y luego aquí tienes el apartado de solicitudes de amigo de Bungie, ¿vale? Puedes hacerlas públicas, cerradas, por invitación, supongo, más privado. Y, bueno, ahí están las nuevas configuraciones que nos muestran. Como veis, se extiende muchísimo explicándolo todo, ¿vale? Pero la verdad que está todo muy bien preparado. Como os digo, se podrá buscar a gente de tres formas, a las que os he explicado. Y, bueno, se pueden invitar y agregar a través de la página de Bungie.net directamente. También buscando a través del rooster que os he mostrado antes, ¿vale? Buscando el nombre directamente. Y también a través de la pantalla de invitación de jugadores. Vale, hay tres formas de invitarlos. Y, bueno, creo que está muy bien preparado para lo que viene a ser el lanzamiento. Porque, como os digo, luego tienen preparado, pues, ir mejorándolo. Y, por cierto, en cuanto al lanzamiento, ¿vale? Aquí nos explican que al principio los jugadores de PC se encontrarán con otros jugadores de PC. En lo que viene a ser Crisol, Estandarte, Las Pruebas y Gambito, ¿vale? Los jugadores de consola se encontrarán con otros jugadores de consola. Aunque también incluirá a los jugadores de Stadia, aparentemente. Y también escuadras con cualquier tipo de combinación de jugadores de PC y consola. Es como que harán partida en la piscina de jugadores de PC, por así decirlo. Y, bueno, eso lo podréis elegir también. Si no recuerdo mal, nos dijeron que se podrá elegir. Si quieres activar el crossplay o no. Y en cuanto a los modos PV, dicen que habrá Global Matchmaking. ¿Vale? Es decir, que todo el mundo podrá encontrarse con todo el mundo. Y, bueno, como os digo, es súper detallado esto. Podremos pasar en adelante por algunos de estos detalles cuando sea todo traducido. ¿Vale? Porque ahora sería un poco lío y quiero explicaros lo más importante. Porque, como veis, es muy extenso, ¿no? Pero, ya terminando con el crossplay, nos muestran aquí este calendario. ¿Vale? Que son los cambios que pretenden hacer en adelante. En cuanto a la temporada 15, pronto. ¿Vale? Añadirán, pues, lo de los nombres de Bungie y también los amigos de Bungie. Luego también añadirán las invitaciones a través de plataformas, ¿vale? A crossplay, multijugador y matchmaking. Y también añadirán la privacidad social que hemos mostrado antes y el buscador de jugadores. Luego, poco después del lanzamiento, añadirán el chat de voz para crossplay. ¿Vale? Porque actualmente, o sea, durante el lanzamiento no lo habrá. Así que, supongo que la gente tendría que hacer grupos en Discord o similar. Pero, poco después, añadirán esa opción de chat de voz. ¿Vale? Luego, para invierno, habrán cambios en cuanto a los nombres de Bungie. Creo que no llegan a detallar cuáles, ¿vale? Pero los habrá en invierno, ya hablaremos de ello. También habrán cambios en cuanto a cómo se muestra el chat de texto en consolas. Lo cual es interesante porque es que realmente no lo hay. Así que supongo que lo añadirán de algún modo. Y también habrán cambios a la forma en la que se introduce el texto a través de teclados y en consolas. Es decir que, sí, supongo que las consolas podrán llegar a formar parte de esos chats de escuadrón. Y bueno, dice que hasta que nos veamos otra vez, ¿vale? Utilizando crossplay. Y bueno, sí, parece que está todo muy bien preparado, como os digo lo detalle. Mucho sí que pasaremos por algunos de estos detalles en adelante, ¿vale? Para haceros una full explicación de crossplay. Aunque estamos realmente a 3-4 semanas de la próxima temporada. Así que tampoco queda mucho para probarlo por nosotros mismos. Y como no, también habrá una guía entonces. Ahora, nos comentan que la próxima semana, como os dije, el 3 de agosto, tenemos el último estandarte de hierro de esta temporada. ¿Vale? Será vuestra última oportunidad de haceros con Riss Walker. Que era, bueno, caminante de Riss. Y también con Archons Thunder, bueno, la mitralladora y la escopeta de estandarte de hierro de esta temporada. Que yo sepa, sí, me parece, sí, es la última oportunidad que tengamos. No sabemos si regresará la próxima temporada, pero tal y como nos lo presentan parece que no. Así que, bueno, preparados, ¿vale? Farmead el próximo estandarte este martes 3 de agosto, ¿vale? Y cuando termine el estandarte, por cierto, comienza el epílogo, ¿vale? El 10 de agosto y dos semanas después la presentación. Así que se van a ir animando bastante las cosas. Luego, también nos actualizan sobre la campaña benéfica de la Bungie Foundation, ¿vale? Han logrado alcanzar 822.000 dólares, ¿vale? Que va para la formación benéfica esta, ¿vale? Para niños enfermos que lo necesitan. Y, como os digo, las campañas benéficas que prepara Bungie están muy bien preparadas. Y, bueno, siempre os lo explican mucho mejor ahí. Así que siempre os recomiendo que os informéis antes de participar. Pero estas, como os digo, las preparan muy bien y, bueno, me alegro de que hayan alcanzado reunir tanto. Ahora, como os he mencionado tanto antes, perdón, está ese error que parece que no llegan a mencionar. Me parece que no llegan a mencionarlo. Es por no entreteneros mucho con esto. Ya os lo confirmaré pronto cuando lo solucionen o cuando confirmen cuando será solucionado. Pero sí, bueno, ya os lo he mencionado antes, ¿vale? Ya os avisaré cuando esté solucionado. Luego, nos dicen que se estarán preparando para Crossplay, ¿vale? Y que pronto en la temporada 15, es decir, básicamente, sí, dicen pronto en la temporada 15. Tampoco dicen el primer día, pero casi que parece que sí. De cualquier modo, a principios de la temporada 15 lanzarán Crossplay. Los jugadores podrán jugar por primera vez en la temporada 15 con su nombre de Bungie, ¿vale? En cualquiera de las plataformas. Bueno, ya lo hemos explicado antes, ¿vale? Y, bueno, pronto habrá un vídeo más explicado sobre lo que esperar y cómo prepararse para la temporada 15. Como no. También nos hablan sobre actualizaciones a la Bungie Store. No es que sean las más importantes, pero tenéis detalles en el artículo. Os lo dejaré linkado abajo en la descripción. Nos mencionan el Hotfix por el que hemos pasado antes. Y, bueno, ya no hay noticias mucho más importantes, relevantes para vosotros por ahora. Por ahora. Pero han habido muchas, ¿vale? Incluso antes os he subido otro vídeo, así que chécalo, ¿vale? Pronto más vídeos. Prepárate para ellos. Pero por ahora, eso es esta semana en Bungie y el resto de noticias de hoy. Decidme qué os han parecido abajo en los comentarios. Espero que te hayáis un muy buen día. Buenas noches. Depende de dónde viváis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.